Y llegamos ahora al último eslabón de este programa, un eslabón que nos encanta porque es dedicado a aquel mundo que no para de crecer, el mundo de los nerds y las nerds que nos encanta. Este programa está un poco dedicado a ellos y a ellas también, ¿no? Claro que sí, Andy. ¿Y quiénes son estos invitados que no conozco? ¿Se parecen a los column nerds? Sí, parecen, pero son los detectives de la ciencia. Son los detectives de la ciencia. ¿Y a qué se dedican los detectives de la ciencia? Mirá. Se dedican a deshaznar algunos mitos, ¿no? Algunas cosas que la gente cree, ¿será verdad o no será verdad? Ah, mirá, me copa, me copa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Qué tal, Andy? Mirá, mirá, se me hacen acordar a los column nerds, tienen como un aire. Somos primos lejanos. Primos lejanos, ahí está. Bueno, ¿y qué es esto de los mitos? Cuéntenme. Esta vez nos pidieron que investiguemos dos mitos que tienen que ver con animales. Me encantan, los mitos de animales me encantan. A ver, sí. Bueno, el primero es si los perros ven en blanco y negro. Bien, bien, buen mito, buen mito. Y el segundo, si los murciélagos son ciegos. Los he escuchado los dos, he escuchado los dos. Excelente, excelente. ¿Y tenemos información al respecto? Bueno, primero para empezar, vamos a ver qué opina la gente. Hicimos unas encuestas en nuestras redes sociales. Si les parece, vamos a ver qué... Puedo jugar yo porque yo, con cienso, no sé la respuesta. Eugenia es bióloga, tal vez la sabe. ¿Vos sabés la respuesta de Eugenia? Sí, sí. Sí, bueno, yo no lo sé. Me la voy a jugar. Yo creo que el de los perros es mito y el del murciélago tengo mis dudas. Vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver la encuesta, a ver si los perros ven en blanco y negro. A ver. 45% dice sí, 55% dice no. En este momento ganaría el no. Ah, mira. Bueno, pero está bastante peleado igual. O sea, mucha gente cree que sí también, un 45% sí. Y respecto a los murciélagos son ciegos, tenemos sí, al revés, sí, un 55% y no un 45%. O sea que está bueno este mito porque veo que hay una grieta. Está adivinido. Hay una grieta, exacto. Vamos a ver en Twitter, a ver qué nos dice en Twitter. Los perros ven en blanco y negro, sí, un 57%. ¿Más? Mirá. Y no, un 43%. O sea, ganó el otro acá. Ajá. Y para los murciélagos son ciegos, acá tenemos que en Twitter no un 68%. Cambio. Acá se revirtió y además, pero se revirtió por mucho. Muchísimo. 68, 32. Me gustaría algún día también hacerlo con toda la gente acá del estudio, pero eso lo dejamos otra vez para ver qué intuyen acá en la TV pública también. Bueno, bueno, pero lo que sí queda claro es que es un tema interesante para que los detectives de la ciencia se sumerjan y nos deshacen a ver qué investigaron. Bueno, cuéntenos las pistas, vayamos investigando. Sí, por suerte hemos investigado de esto. Sí, sí, estuvimos investigando. Hemos traído algo material. Dígame, ¿qué descubrimos? Bueno, básicamente para poder hablar si los perros ven en blanco y negro, en color o cómo ven, tenemos color de la luz. Claro. ¿No es cierto? Que es un tema que ustedes conocen perfectamente bien. La luz blanca se puede dividir en toda la gama de colores que existen. Por ejemplo, la gama de colores del arco iris, que es quizá lo más fácil de ver. Desde el rojo hasta el violeta, ¿cierto? Exacto. Bien, la gente que empezó a estudiar la tecnología y demás se dio cuenta que utilizando tres colores, rojo, verde y azul, podía, sumando estas luces aditivamente, generar esa gama enorme de colores. Si cada uno de ustedes puede agarrar una lupa y mirar cualquier monitor de los que tiene, ya sea celular, la televisión, va a ver que tiene esos tres colores. ¿Con esto descubrimos si los perros ven en blanco y negro? No se apure, Rodolfo. Escúcheme, escúcheme. Hay pica entre los... Sí. No, bueno, la realidad es que después de esto dijimos, bueno, vamos a ver entonces cómo ve el ojo humano. Bien. Porque definitivamente hay que compararlo con algo al del perro para saber si ven en blanco o negro. Perfecto, porque es muy difícil, ¿no? Saber exactamente, o sea, ojalá algún día uno podría reencarnar en perro y ver cómo ven los perros. O ser perro, que sería genial. Yo estuve investigando y me dijeron que tiene algo que ver con los conos de los ojos. Ah, puede ser, puede ser. En el ojo humano, en la retina del ojo humano, hemos descubierto, estudiando este fenómeno, que hay dos tipos de células. Unas son los bastones, de las que no vamos a hablar hoy, y otras son los conos, en los que hay tres tipos de conos, y cada uno recibe una longitud de onda de luz diferente. Uno recibe la roja, otra la verde, y el otro la azul. Por lo tanto, el ojo humano es capaz de ver toda esta gama de colores. Como habíamos dicho antes, la gama completa de colores de la luz dividida, como el arco iris. Claro. Fantástico. Algunos transmiten corriente cuando llega a luz roja, otros cuando llega a luz azul, y otros cuando llega a luz verde. Exacto. ¿Puede ser entonces que los humanos tengamos tres conos, pero los perros solo dos? Epa, no se apure, Rodolfo, no se apure. Hay una pista acá. Hay Rodolfo tirando pistas, muy bien. Acá vemos claramente que el humano puede ver todos esos colores, y el perro, en su defecto, ve colores distintos. Ah. ¿Por qué los ve distintos? Por lo que dijo el detective Rodolfo. Tiene dos tipos de conos que hacen que, sumando las luces, puedan diferenciar solamente los tonos amarillos y los azules. ¿Cómo descubrieron esto? Ah, mirá. Yo no sabía. Me sabía, reinteresante. Esto es fantástico. Sí. ¿Cómo lo descubrieron? Un grupo de científicos pusieron a varios perros en una habitación y pusieron cuatro cajas, y en una sola de ellas pusieron comida. Claro. A esa le pusieron un cartel amarillo claro, al otro un amarillo oscuro, y a las otras dos azul claro y azul oscuro. Los perros entraban, olían, porque usan mucho el olfato, evidentemente son perros. Claro. Y al principio les costaba encontrar hasta que encontraron la carne en el amarillo claro. Claro. La segunda vez que entraron fueron más rápido al amarillo claro. Claro. Y la tercera y cuarta vez ya iban directo. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, pueden diferenciar colores. Claro. Vamos a ver, cambiaron la carne al amarillo oscuro y sacaron las otras cajas, excepto un azul. Dejaron amarillo oscuro y azul. Claro. Entonces los perros entraban y iban directo al amarillo oscuro, con lo que se dieron cuenta dos cosas. Primero, no ven por brillo de tono, por lo tanto ya lo del blanco y negro estaba un poquito más alejado de la realidad. Claro, claro. Y además diferencian entre el amarillo y el azul. Fantástico. Ahí estudiaron fisiológicamente el ojo y vieron realmente esto, que tenían dos tipos de conos. O sea, no tienen las células que detectan el verde. Podría decir en ese sentido, capaz que busquéis saber la respuesta, ¿podría decir en ese sentido que son como los daltonicos humanos? Sí, hay distintos tipos de daltonismo. O sea, que depende cuál sea el pigmento, el gen que produce la proteína que está en las células sensibles a la luz. Depende cuál es el que falte o el que está dañado, cuál es el tipo de daltonismo. Pero sí, son dicromáticos porque tienen dos células que son sensibles a la luz, mientras que la mayoría de los humanos somos tricromáticos porque tenemos tres. Tenemos una yapa. Eso. Como yapa, acá les dejamos para que puedan escanear el código QR y nos va a llevar a un programa que pueden subir una foto en color y se las va a pasar a visión canina. ¡Ay, qué bueno! Me gusta, muy bueno. Me gusta que pusieran la foto nuestra. ¡Qué grande! Nos encanta. Esto es una aproximación, por supuesto, pero es bastante real, según parece. ¡Qué bueno, qué bueno! Creo que tenemos un mito resuelto. Un primer mito resuelto. ¡Mito resuelto! Resuelto por los detectives de la ciencia. Vamos al que sigue. El segundo mito es si los murciélagos son ciegos o no. Sí, para responder eso tal vez tenemos que empezar hablando del nombre de este animal, que es un quiróptero, que es el único mamífero que vuela. Hay un montón de datos que son interesantes de este animal, pero lo cierto es que para saber si es ciego o no, tenemos que remontarnos al pasado y decir por qué se llama murciélago o murciégalo, que fue una deformación idiomática. La realidad, y es real, se le dice así también, la realidad es que del latín viene mur caecus, que es mur o mus, que es ratón, y caecus, que es ciego. ¿Por qué uno piensa en el pasado? La gente pensaba que estos animalitos podían ser ciegos. Y uno supone que debe ser porque viven prácticamente de noche, porque pueden comer casi con ausencia de luz, cazar bichos o lo que coman. Y en definitiva, entonces suponemos que este mito proviene del pasado, de decir, bueno, si este caza de noche, evidentemente es ciego, pero ¿qué usa? Tengo entendido que los murciélagos se dividen en dos grandes familias, 30% son frugívoros y 70% son insectívoros o carnívoros. O sea, 30% comen frutas. Exacto. Y viven de día. Y no tanto, pero sí, un poco sí. Comen frutas, néctares, polen. Pero ¿qué pasa con estos? Y acá lo tenemos bien a la vista. Bien. ¿Qué cosas notamos diferentes, fisiológicamente hablando? Las orejitas. Exacto, esa es una de las cosas. La otra es el tamaño de los ojos. Es verdad, mirá. Los frugívoros tienen ojos más grandes y tienen, ¿qué más? Una nariz prominente. Claro. Evidentemente, la naturaleza no es sonza. ¿Qué hizo? Los dotó de una nariz que puede oler mejor, de ojos que pueden ver mejor. Claro. Y ahí ya vamos acercándonos a la resolución del piso. Ahí, perdón, pero como bióloga, más que la naturaleza los dotó, la evolución hizo. La evolución, sí, sí, sí. Hizo la selección natural. La selección natural, correcto. Una licencia literaria. Hizo su magia. Convengamos que hay 1.100 especies aproximadamente que se diferencian hoy de murciélagos. Mirá. Y, por lo tanto, también, volviendo un poco al pasado, pensamos que si el 30% son frugívoros y no utilizan esa ecosonda que utilizan, igual que los delfines o las ballenas o los barcos, son más difíciles de ver, porque al ser solamente un 30% contra el 70% de los otros que sí utilizan mucho la ecosonda, evidentemente la gente pensaba que eran ciegos. Acá vemos cómo al cazar, al tratar de comer, lo que hacen es ir acercándose a la presa y emitiendo sonidos cada vez más rápido a través de la laringe y captándolos con esas tremendas pantallas orejudas que tienen. Y con eso van calculando distancias y demás. Y tamaño, sobre todo. Pero, detective, tengo una objeción a este argumento, que es el de que puedan en la noche ubicarse bien, no quiere decir que no vean absolutamente nada de... Exacto. ¿Y sabe cómo lo terminaron de descubrir? ¿Cómo lo terminaron de descubrir? A ver, dándose cuenta que cuando tienen que desplazarse a distancias mayores que la que es para cazar un bicho o salir de una rama y comer algo, por ejemplo una fruta, no utilizan la ecosonda. Claro. Por lo tanto, ¿por qué? Porque están en un lugar abierto, porque es más lejos a donde van y la ecosonda no les es útil. Entonces, evidentemente, utilizan los ojos en esos casos, específicamente los micromurciélagos o los que llamamos insectívoros o carnívoros, y los otros prácticamente no utilizan la ecosonda. Claro. Por lo tanto, con eso terminaron de descubrir los científicos que los murciélagos en realidad sí ven. Perfecto. Y además tengo entendido que lo que uno puede hacer es un estudio de cuáles son esas proteínas, o sea, cómo son sus conos, y ver a qué luces son sensibles, y de esa manera tener una idea de cómo será esa visión, si es en colores, si es como la de los perros, si es como la de los humanos, bueno, se puede estudiar cómo son esas oficinas, pero bueno, igual no es concluyente, porque uno puede tener quizás el cono que es sensible al azul o a la ultravioleta, pero quizás no necesariamente lo utiliza para ver y para sensar, sino que quizás tiene una función, por ejemplo, en la regulación de los ritmos circadianos, que son estos cómo nos vamos alineando con los tiempos del sol y de la noche. Ah, wow, sabés que respondiste a mi duda, porque mi próxima duda era, bueno, pero no era evidente que veían si tienen ojos, pero claro, pueden tener ojos y no ver por lo que acabas de decir. Claro, y tienen estas opcinas, o sea, tienen estos conos, con lo cual eso sería más evidencia de que no son ciegos. Mito resuelto, entonces. Mito resuelto, los murciélagos no son ciegos, los perros no ven en blanco y negro, los detectives de la ciencia lo han hecho de nuevo. Lo han hecho de nuevo. Muchas gracias. Excelente. Un gustazo poder participar y contar nuestras experiencias detectivescas. Por favor. Interesantísimo. Me encantó y yo realmente no conocía las respuestas, ahora me voy a casa y yo mismo hago una. Una encuesta entre mis amigos a ver si reproducimos también lo que subimos a redes sociales. Bueno, Andy, nos tenemos que ir de este programa hermoso que pasó volando, pero nos vemos la semana que viene. Y recuerden que si tienen mitos que quieren que investiguemos, que los detectives de la ciencia investiguen, nos lo pueden mandar a través de las redes sociales, que acá están ellos investigando todo lo que ocurre en el mundo de la ciencia y sus mitos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, pero nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hey, yo! ¡Oh! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.